Hola a todos, bienvenido a Pixelodentredschool. Hoy vamos a continuar con nuestro personaje el mago patata frita. La verdad que llevamos ya, vamos a sacar aquí el cuerpo que lo tenía la base para hacerle el cuerpo y ponerle la ropa por encima. Esta era la referencia, pero ya teníamos lo que eran todas las piernas y el zapato y eso. Lo teníamos preparado con topología y a nivel también de facial, aunque hay alguna cosita que vaya a arreglar, también la tenemos. Esto era un previo, que teníamos las patatas por aquí y esto está con un sistema de partículas y luego las colocamos manualmente. Vale, pues lo que vamos a hacer es continuar con nuestro personaje. Para el siguiente ya utilizaremos el programa de para podermos ver la referencia en vez de utilizarlo así. Así que si no la conocéis, está atento en el siguiente vídeo, que os lo pondré en la descripción para que lo podáis bajar. Vale, analizando más o menos el personaje, vemos que tiene la parte de aquí abajo, es rollo la faldita, que suelen tener este tipo de... bueno, no va a estar completa, sino que está más o menos, lo podemos hacer hasta más o menos la mitad, por aquí, y luego tiene un cinto, que vemos aquí que está como si dijéramos una bolsita aquí en el lateral y unos pergaminos. Tiene el cinturón y luego tiene, pues aquí en la parte central, tampoco se ve mucho, parece que no tiene nada al cien por cien que le esté agarrando esta zona, no tiene... se tiene algún detalle aquí, pero me imagino... es que es mucho interpretar. Tengo algunas referencias de otros diseños que ha estado haciendo, pero aquí tenemos que interpretar, me parece a mí demasiado. Bueno, vamos a hacer como si todo esto fuese continuo. Aquí parece que hay algo, pero no sé si será algún tipo de cinta o algo. Y el brazo, pues tiene estos ribetes. Esta parte de aquí va a estar agarrada, que puede ser incluso, porque es como la capa, hay otros diseños que tienen como si fuera una cuerda por aquí por el medio. Es más, puedo coger, y puedo mostrarlo en un segundo. Tenemos este diseño, por ejemplo, que tiene la capa, que sería algo similar a lo que nosotros tenemos, con esta zona. Aunque luego esta va para abajo todo, y la que nos obtenemos va a ir hacia arriba, pero la parte de dentro... La parte de dentro tiene la misma terminación. Tiene una cuerda por medio, como que atraviesa todo lo que es el cuello. Esta parte de aquí es lo que os comentaba, que no sé si aquí hacerle, porque aquí tenemos la sombra, pero aquí hay algo. No sabemos qué, pero hay algo. Y luego lo hacemos todo lo que es la túnica como si fuese completa. Tenemos otro personaje también, que es el que utilizamos en la otra referencia, en el otro vídeo anterior, en la parte 2. Tenéis la lista de reproducción ya, que podéis coger si no la habéis visto en anteriores. Podéis pasarlo al primero, que fue el directo, y después estuvimos ya trabajando sobre el tema de la retopología. Este también lo tiene de una manera un poco diferente, pero lo podemos interpretar como una mezcla de todos los diseños que vayamos viendo. Lo que voy a hacer es colocarme estos por aquí, para tenerlos como referencia yo, en el otro lado. Y aquí lo que voy a hacer es duplicar esta selección. Le vamos a quitar el subsur. Lo voy a duplicar, me voy a llevar a otra pieza, para que no lo lleve arrastrando. Y ahora ya aquí le hago, voy a hacerle como la continuidad hasta esta parte de aquí, por arriba, y la manga. Para ello voy a ir arrastrando esta zona. Lo arrastramos así, y aunque tenga la capa, pero tengo que hacerle... El tema de los brazos y eso, tengo que hacérselo. Entonces, bueno, vamos a arrastrar un poquito por aquí. Es difícil cuando no tienes tantas referencias, es difícil interpretar muchas veces. Incluso correr el riesgo de que, bueno, lo que estás haciendo, o el personaje que estás haciendo, no te quede tan bien como te gustaría. Evidentemente, siempre que tengamos los diseños originales, mil veces mejor. Pero bueno, a veces es lo que pasa. Que no lo tenemos, tenemos que salir adelante de alguna manera. Y vamos a intentar ser lo más fieles posible, dentro de lo que cabe, a lo bonito que está y lo chulo que es el personaje. Luego siempre podremos cambiar cosas y mejorar cosas. Pero voy a intentar dejarlo que quede bien, bien, bien. Vale. Voy a subdividir por aquí. Se queda ya pegadito, porque estamos con el esing wrap. Ahora, esta parte de aquí, el cuello lo va a cubrir. No se ve exactamente... Es que es difícil ver ahí el cuello que tendría. A lo mejor podemos hacer luego como el cuello y esto como si estuviese metido hacia adentro. Bueno. Ya veremos cómo queda esa zona. Pero lo que es el cuerpo, esta parte, ya la tenemos. Vamos a duplicar y aplicamos. Para que se quede ahí en la zona. Esto lo voy a mover un poquito. Y vamos a hacerle... Esto... Verdad tiene dentro, tiene una afuera. Que es esta zona con una manga y dentro tiene como otra. Vamos a hacer primero la de dentro. Que llegaría... Ahí. Hasta esa parte de... Vale. Más o menos. Por ahí no lo está respetando. Por aquí ahora mismo es que está estirado también y eso. Aunque de esta manera va a tener la manga que va a estar más ancha. Y este lo... Ya sería para el guante, pero bueno. Puedo continuarlo. Dejarlo más o menos así. Aquí. Y luego aquí ya cortaremos para hacerle el guante. Que sea una parte el guante y otra parte la camisa. Vale. Ahí tenemos ya el cuerpo. La... Lo que es la parte de la capa. La vamos a hacer después. Tampoco... Tenemos que hacerlo... Voy a hacer primero esta zona. Aunque... Claro. Ahora mismo, mientras que esté todo aplicado, no va a funcionar. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy... A aplicar el esing wrap. Y ahora... Voy a duplicar... Esto del brazo. Bueno, en realidad... Esta parte... Vamos a... Duplicarla. Y la separo. Y esto me lo voy a cargar directamente. Porque... Esta zona de aquí. Incluso esto fuera. Esta es la manga. Esta que está engancha. Le falta movimiento, evidentemente. Pero la otra tiene que estar. Como... Siempre os comento. Esta primera etapa es la más... Fea y la más difícil. Y por la que mucha gente... Se viene abajo. ¿Por qué? Porque... El... Como ya hemos dicho... Es que... Es difícil cuadrar... Cuando no tienes nada. Es difícil cuadrar un personaje. Es difícil... Darle... Volúmenes. Que la forma... Se asemejen y se parezcan lo máximo posible... A la forma del personaje que vamos teniendo por aquí. Pero... Lo que tenéis que hacer es... Sobre todo... Lo que yo recomiendo... Es tener mucha paciencia. Y no querer... Ir a... A toda leche. A conseguir los resultados. Y hay que ir poco a poco. ¿Vale? Si vamos poco a poco... Segurísimo... Que al final el resultado va a llegar. Pero como queráis ir a muerte... De que no lo vais a conseguir. Esto vamos a... Es que es difícil interpretarlo. Porque puede ser... Esto va parte... Esto tiene que ser parte de lo que es la camisa de abajo. ¿Vale? Como un detalle como esto. Puedo hacer lo que sea... Como del cuello... Y venga del cuello... Por aquí... Y tenga luego las costuras... Lo voy a hacer así. Si luego no queda bien... Siempre hay tiempo... De... De quitarlo. ¿Vale? Aquí por ejemplo... Esta zona de aquí... A mí me gusta... Meterle... Para lo que es el cuello... Evidentemente que tenga... Que tenga... Eh... Un look por aquí... Esa parte... Si vamos a coger esta zona... Va a quedar incluso... Mejor. Voy a coger hasta... Sí... Hasta ahí... Vamos a coger entero... Y lo que voy a hacer es... Duplicarlo... Esa pieza... Va a ser una pieza... Ya podemos ir activando... El subsur... Bien... Esta pieza va a estar... Por encima... De la otra... Si tiene piquito... Evidentemente... Esta zona tiene que estar también... Más subdividida... No podemos hacer tampoco... Que esté... Con muy... Muy poquitas subdivisiones... Si esto lo marcamos... Lo ideal es que esto tenga... Luego un look... Como queremos que quede marcado por aquí... Un look que vaya... De esta zona... Alrededor... Del... Cuello... De esta zona aquí... Entonces... Voy a... Hacer una cosa... Voy a marcar... Esto ahí... Esto... Aquí también... Y ahora... Esto lo pongo aquí en el centro... Y esto lo quito... De esta manera... De esta manera... Veis como ya... Me he creado muy rápido... El look que estaba necesitando... Para marcar aquí abajo... Aquí... Esto me va bien... Aquí... Evidentemente... Para marcarlo más... Tendría que tener... Las subdivisiones... Las subdivisiones... Así que lo dejamos ahora mismo así... Y ahora después lo que haré... Es... Darle... Una extrusión... Para que tenga grosor... También entendrán... Los detalles estos... Que sí que estaría guay... Que incluso... Vamos a limpiar... Esta zona de aquí de en medio... Bueno... Está con el mirror... Ahora después... Estaría guay... Que tuviese los agujeritos... Pero ya vamos metiendo... Mucho más detalles... Voy a ir poco a poco... A ver... Voy a ir creándome... Lo general... Y luego vamos a ir ya... Eh... Encajando... Poco a poco nuestro... Nuestro modelo... Vale... Aquí... Esto por ejemplo... Pues evidentemente... Esto... Vamos a darle... Que tenga... Más... Marcado... La parte del hombro... Necesitamos más subdivisiones... Para hacer... Eh... El tema de las arrugas... Aquí por ejemplo... Esta zona... Voy a llevar un poquito más... Al extremo... Y lo abro un poco... Vale... Que más... Voy a ir viendo... Estoy viendo diferentes modelos... Vamos a inflarlo... Y esta es una pieza que va por encima... Por lo tanto... Lo... Lo... Lo chulo sería que modelase esta pieza... Y la pusiera alrededor... La puedo modelar recta... Vale... Lo voy a coger... Y a llevar esto por aquí... Y vamos a hacer esa forma... Bueno... Vamos a... Destruirlo por aquí... Y voy a hacerle la forma... Alrededor de un loop... Vale... Esto... Lo cortamos aquí... A mi me gusta muchas veces... Hacer esto... Lo hago totalmente... Recto... Todo plano... Y luego le doy la deformación... La deformación que necesite... Vale... Esto lo voy cerrando... Como vemos funciona... Bien... Aquí a nivel de... De topología... Cuando se suavice... No... Vamos a tener ahí un problemilla... Bueno... Un problemilla... Que esto se nos va a suavizar demasiado... Pues tendríamos... A lo mejor... Si marco por aquí... Un poquito... Y este... Lo subo más... Estará más marcada... Esa esquina... Vale... Y esto... Un poco más abajo... Muy bien... Pues ahora... Voy a hacer... El simétrico... Y estas dos piezas... Uy... Vale... Le damos... By distance... Hemos borrado nueve vértices... Y ahora esto... Lo voy a hacer... Que tenga... Una... Dos... Tres... Pues serán unas... Seis repeticiones... Para hacerlo más rápido... Voy a... Separarlo en una pieza... Le hago... Que el origen esté puesto ahí... Le quitamos el mirror... Y le voy a poner un array... Con seis veces... ¿Sí? Y ahora... Vamos a utilizar... Un modificador de simple deform... Vamos a hacer un bend... 360... 90 grados... Recalculamos... Y ya tenemos el detalle ese... Como vemos... Este está... Mucho más separado... Entonces... La idea sería... A ver... Si yo cojo este... Y hacemos... Vale... Primero más adentro... Abre igual... Sigue... Sigue... Teniendo... Mucha distancia... Esta parte de aquí arriba... La sigo viendo... Muy gorda... Vale... Yo creo que... Algo así... Puede funcionar... Vale... Le vamos a poner aquí... El mirror... Que nos hemos puesto... Y nos estaba fusionando... Y después... Tenemos el well... Que lo voy a poner aquí... Lo que hace es igual... Que se fusiona... Suficiente distancia... Ahí... A ver... Vale... No es por el well... Es por el merge... Es por el merge... Ahí... Vale... Igual se fusiona el último... Vale... También podemos incluso ya... Implementarle... La misma pieza... Esta... Ya que lo podemos hacer desde el frente... Lo que pasa es que hacerle ahí el agujero... Bueno... Nos puede llevar un poco más... Pero si hacemos aquí un insert... Lo que pasa es que... Es que... Lo que pasa es que... Yo creo que... Podríamos aprovechar la misma pieza... Lo que pasa es que... Lo hago para afuera... la aprovecho una vez que está ya hecho a todo esto le puedo dar un grosor aunque sigo viendo que aquí podemos si destruyo aquí adentro o duplico directamente toda la pieza que si le doy grosor esta zona no va a funcionar pero si cojo todo eso control y lo duplico lo muevo un poco hacia atrás hacemos ahora un bridge aunque no esté con la normal igual abajo igual esta zona tiene que tener ahora después incluso grosor para la manga se la podemos dar y ensanchar y listo recalculamos esta parte de dentro está abierta pero incluso no podemos cargar esto de aquí y cerrarlo con grid fill y ya tenemos ese detalle es un pequeño detalle pero creo que el no quiero que se fusione porque el vuelo aquí el merge lo tiene súper grande me estaba fatigando también abajo no me había dado cuenta vamos a dejarlo así y ahora este esto lo puedo ahora puedo girar un poco para que se encoja con un mismo latín lo que sea ahora mismo lo voy a dejar así aunque lo meteré luego ya digo con el latín lo trabajamos para que esté más metido esto tiene la sensación que el brazo en esta vista de una manera aquí está de otra tiene más distancia cuando el brazo está porque el codo el antebrazo está metido el codo es que más arriba tenemos este detalle lo que vamos a hacerle ahora a esa es para que se vaya viendo un poco los detalles esto voy a meterlo hacia adentro para ver ahora mismo eso vamos a utilizar aquí el mirror pero en este caso el mirror va a ir por encima y vamos a utilizar el objeto como referencia la falda puede salir de aquí también más o menos llegaría hasta esa altura pero aquí en medio está separada la parte de atrás está abierta está junta y aquí en realidad encima está el cinturón por lo que puedo duplicarlo separo y al menos le voy a crear el cinturoncito vale porque no está el clipping puesto ahora sí ahora sí aquí vamos a ocultar la colección la colección como veis poco a poco vamos ya cogiendo va cogiendo un poquito más de sentido y un poquito más de gracia el modelo para la parte de los detalles de lo que son las cuerdas podríamos hacerlo o con geometría o directamente si creamos un círculo un círculo vale se ha metido donde se ha metido esto vamos a meterlo en carácter de topo para que no se meta en la colección vamos a meter el cinturón vamos a llevarlo para arriba y lo que voy a hacer es directamente quitarme con la x el segmento vamos a encoger el tamaño de esto vale vale esto que si no no se ve lo han puesto nuevo en la 2.90 que tengo oculto lo tengo por aquí vamos a darle un poquito de grosor y esto aquí para atrás la idea lo que comentaba antes era que esto estuviese también vamos a echarlo un poco más para adelante en la malla de la parte de abajo por lo menos ya no lo vemos desnudo y ya va teniendo un poquito de medio medio sentido a ver por ejemplo aquí la zapatilla bueno la zapatilla aquí en esta zona puedo incluso traerme uno de estos duplicarlo y ponérmelo aquí aunque luego hay que currárselo espero que tenga algo así como una zona ya que sea con el cordón más arriba y ahora de aquí le voy a hacer que tanto la parte de atrás como la parte de adelante sean dos piezas voy a hacerlo esto así y desde la vista lateral aplicamos a que empiecen como por dentro y esta la duplico y esta la duplico y esta la duplico y esta la duplica la destruyo para abajo la destruyo para abajo Voy a meterlo un poquito hacia dentro, lo que voy a hacer ahora es ensancharlo por aquí, y ponerle esta, hay que hacerle ahora los detalles, ya que estamos voy a terminar el pie, lo que es la bota, y una vez que termine la bota, me voy a poner, ya lo dejamos por este tutorial, pero por lo menos que quede, el pobre quede vestidito, quede en condiciones. Aquí vamos a marcarlo, No me gusta mucho como ha quedado esta zona, después puedo arreglarlo, ahora puedo arreglarlo, De aquí el volumen ese que tiene, Vamos a hacer eso... Esto sigue... Es que estas cosas, si queremos que se queden más marcadas, tienen que tener, Más subdivisiones, porque si no se queda un tanto raro. Aquí tenemos la distancia, si le quitamos el subsur, veremos como están súper montados. Por aquí, por detrás... Por aquí, por detrás... Para adelante... No. Por aquí... Es al revés... Es cabeza la mía... Vamos a ver si no peta con el control-z, Ya no tengo más... lo quito y esto lo quito también y lo hacemos al revés, esto lo voy a llevar muy pegadito así esto lo puedo echar más para atrás, meto uno entremedia y me llevo esto para arriba a ver si no lo hago otra vez más, estaba a punto de equivocarme de nuevo vamos a llevar esto por aquí vamos a llevar esto lo igualamos un poco no lo voy a marcar mucho más ahora mismo y esta parte tiene pinta como si todo esto estuviese también así bien pegadito si esto lo duplico se puede quitar directamente esta, selecciono nada más que la suela de abajo le doy un poquito, no, le hago una extrusión hacia arriba para que tenga un poco de grosor chifre n y esta pieza primero voy a separar esa porque quiero utilizar el mirror ahí, ahí, eso puede empezar y ahora voy a, puedo utilizar la misma incluso girarlo esto con el mismo grado bastante más pequeño con con ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era? con el s con el s le hacemos más pequeñito porque no había salido abril habría pulsado todo menos lo que tenía que pulsar vamos a crearnos algo así esto un poco más abajo un poquito así esta zona ahora mismo queda súper mal pero porque hay que hacer arrugas y yo creo que le voy a poner aquí en los laterales como si fuese algún tipo de arnés o algo similar que puede ser que lleve que agarre la capa no sé es que sin interpretar mucho en todo pero bueno esto aunque sea para que se vea ahora mismo voy a suavizarlo un poquito la idea de Deskwire no he guardado en todo el rato que llevo trabajando y la idea de lo que tenemos que hacer después sería pues por ejemplo voy a trabajar en vez de con esto trabajar con el multires y empezar a hacerle pues arrugas a todo lo que sería bueno podríamos utilizar intentar utilizar un cel de arruguitas para generar algo suele quedar tendríamos que utilizar también a lo mejor las máscaras para ir seleccionando zonas por las que no se pueda mover la ropa y luego por ejemplo puedes utilizar filtros no pero que tiene que ser en diferentes zonas así y lo movemos suaviza en exceso ir marcando y quitando también lo que es la simetría ir haciéndole pues la arruguita aquí también en toda la parte de lo que sería aquí tampoco tengo muchas subdivisiones aquí no se pueden marcar apenas tendríamos que meter más subdivisiones todavía bueno ahora mismo esto es una prueba muy rápida pero para que veamos un poco no sé tengo ganas también y un poco en parte porque no decirlo la necesidad de ir viendo ya que se va quedando que va funcionando el modelo aunque necesitemos bastante más trabajo pero quiero ver algo quiero ver que que puede funcionar esto para la parte de abajo pues viendo por aquí bueno no es que sea genial a ver si coge ah bueno no tiene las colecciones por aquí pero bueno por lo menos esta zona si le ponemos aquí a nivel de materiales algo así esta parte de aquí no sé ni siquiera qué material es es que coge un gris yo creo que algo esta es oscura también los ojos blancos pero con el bordecito negro debería de tenerlo no sé si tengo la posibilidad hacemos todo esto blanco y el resto este azul un azul más oscuro y el resto bueno poco a poco va cogiendo va cogiendo tonillo yo creo que esto es como un tono más así va cogiendo tono hay que hacer muchas cosas todavía, evidentemente todo esto está súper rígido hay que luego darle vidita para que parezca más tela hay que meterle detalles hay que hacer que bueno, pues este pie posiblemente sea bastante más ancho en toda esta zona, aunque si está planito ya está la forma así planita incluso más plano todavía debería de ser esto más caído más bajo, está muy alto y el zapato a lo mejor incluso más grande no sé pero más o menos ya lo vamos teniendo va cogiendo forma así que nada le daré un poquito más de caña la semana que viene y a ver si podemos terminarlo la semana que viene ya con los guantes darle detalles y que nos quede que lo tengamos más o menos listo para que la semana que viene en un par más de tutorial lo podamos dejar terminado si os ha gustado darle a like compartirlo suscribiros al canal y nos vemos en los próximos directos y en los próximos vídeos del canal un abrazo